Bueno, les traigo una reseña, un unboxing bastante distinto a lo usual Y de partida les digo que es un reloj que realmente, que realmente creo que es la primera vez que me pasa Lamentablemente tengo que hacer el video, pero es un reloj que realmente no recomiendo mucho Bueno, eso para empezar y ya que supondrán que tengo que hacer el video es porque es una colaboración Entonces van a tener el link de compra en la descripción del video y en los comentarios ¿Qué es lo que pasa con este reloj? Vamos a ir viéndolo de a poco Vamos a ver en el paquete en el que venía, venía en esta caja envuelto en otro plástico Si la abrimos, ahí tenemos la caja principal del reloj La marca, no sé cómo se pronunciará, Eutur Es de un plástico flexible Pero adentro tenemos una que sí es bastante común Que es esta típica caja que usan muchas, muchas marcas Entonces aquí el nombre de la marca Abrimos, aquí estaría el reloj Lo estuve usando porque simplemente quería hacer un solo video de este reloj Viene con una herramienta, una almohadilla El reloj venía con este brazalete Y aparte me mandaron una correa milanesa, que es la que tiene puesta Lo interesante, sí, es que es quick release entre comillas Están en la caja creo Como se puede ver Es un reloj magnético Me pareció súper interesante Y la verdad es que sí, súper interesante Pero el mayor inconveniente como muchos de estos relojes De repente Es el precio Yo no conocía este tipo de reloj Cuando lo vi por primera vez Pensé que estas eran las manecillas O sea, son las manecillas Pero pensé que eran piezas separadas Pero Lo voy a tocar para que vean Es una bolita que está suelta Eso me parece súper genial Como se puede ver son bolitas que están sueltas Bolitas de metal Y me imagino que por dentro Tienen manecillas De algún metal Magnético Entonces Simplemente Cuando tocan la manecilla Se ajustan Y eso me pareció bastante genial Lo malo Es que El precio ya Para un reloj de cuarzo Suponía que estaba bien Para un reloj de cuarzo Con esta estética Que es bastante distinta Y Con ese mecanismo Hasta que Encontré Que en el Express Está este mismo reloj Por Menos de una quinta parte Del precio de este Este Lo estaban vendiendo En 100 dólares Creo Y en el Express Ronda entre 15 y 20 dólares Entonces Menos de una quinta parte Del precio de este reloj Es un Lindo reloj Pero por su precio original O sea Y tampoco es que la caja Se sienta Excelente Tiene un poco de filo Y supongo que también Sienta acero inoxidable Como digo El reloj Es atractivo No le va a gustar A todas las personas Es Bastante raro Y es muy difícil Ver la hora Porque Yo creo que eso incluso Está mal en este reloj Esta es la amanecilla De los minutos Y esa es la amanecilla De las horas Debería ser Totalmente al revés La amanecilla más pequeña Debería ser la hora Y la de los minutos La más grande Como siempre Y aquí lo pusieron al revés Eso está muy raro Como se puede ver Esa es la de las horas Y aquí la de los minutos Igualmente lo usé un poco Y lo genial es que De repente Cuando lo tienes en la mano En la muñeca Con el movimiento Se sueltan las bolitas Y quedan rondando por ahí Entonces Para ver la hora De repente hay que como que Hacerle así Para que se Ajuste donde estaba Ambos brazaletes Tienen quick release Entonces Ahí está Y ahí estaría Con su brazalete O sea Bastante bien Combina bastante bien Con el diseño De este De este dial Y bueno Como dije No lo ajusté Pero Ahí está Y yo entiendo Lo que está haciendo la marca Revendiendo relojes Que ya existen Que cuestan 15 a 20 dólares Al público Y ellos poniéndole otra marca Y vendiéndolos 5 o 6 veces más caros En el momento No me di cuenta Y si me hubiera dado cuenta No hubiera aceptado el trato Yo pensé que si Era un diseño Así como Único Estoy bastante seguro Que los que venden En aliexpress Por 15 a 20 dólares Son De la misma calidad Porque Este es de buena calidad Pero tampoco es excelente Como que Porque he tenido relojes En mis manos Por 20 dólares Que si son de acero inoxidable Con movimiento de cuarzo Se siente bastante parecido Es un reloj Que recomiendo Pero por su precio justo No vale la pena Gastar 100 dólares Por este reloj Siendo que se puede conseguir Como digo Por 20 dólares Esto lo he visto Muchas veces En mi país Que Venden relojes Con su marca Que son Hechos en China Simplemente son relojes Por ejemplo Tipo Benjar Les ponen un nombre encima Y los venden Al triple Cuatrople De su precio Me imagino Que quizás Pasar en otros países También Es curioso Como la gente De repente Prefiere esos relojes Solo por tener Solo por creer Que están O diseñados O hechos en Chile O en el país que sea Casi como Dropshipping Pero Con una marca propia Así que eso Como dije Igualmente van a tener El link de la descripción Hacia este reloj Pero lo pueden buscar Igualmente en Aliexpress Como Magnet Watch Supongo Como digo Es un reloj interesante Así me queda mi muñeca Creo que es de 40 milímetros Para alguien que le guste Está genial Yo lo encuentro curioso No es algo que usaría Porque No sé Apenas se puede ver la hora Y No es algo que usaría Ni por el precio justo Pero para quien le guste Está bastante bien Así que eso Espero que les haya gustado El video Y suscribanse Para que no se pierdan Futuras reseñas De buenos relojes Así que eso Chau chau Gracias por ver el video